¿Sufres todos los días para abrochar tu ropa? Ir al gimnasio lleva mucho tiempo y cuesta una fortuna. Hoy te presentamos Slim Cycle. Tan solo siéntate y comienza a pedalear hacia una vida más saludable y desde la comodidad de tu hogar. Un equipo dinámico y fácil de usar, que combina ejercicios de cardio y de resistencia para que puedas esculpir tu masa muscular a medida que avanzas hacia el cuerpo que quieres lograr. Se transforma de la posición vertical a la reclinada, por lo que es tan cómodo como sentarse en el sofá. Su ergonomía y sus soportes de los lados facilitan la subida y bajada de la bicicleta. Con ocho niveles de resistencia magnética, solo ajustas para subir la intensidad. Es completamente silenciosa. Su gran pantalla digital te mostrará las calorías, la distancia, la velocidad y kilómetros que lleva recorridos. También se dobla por la mitad y tiene ruedas para guardarla fácilmente. Puedes adquirir la extraordinaria Slim Cycle solo pagando un precio especial.